Hola, queridos hermanos, yo soy Enrique Monsalve, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, la segunda ciudad más grande de la República Mexicana. Muchas gracias, queridos hermanos. Muchos de los que estamos aquí, pues estamos emocionados porque es un programa más del taller del maestro con tu hermano y amigo Enrique Monsalve. Gracias a todos aquellos que nos sintonizan, ¿verdad? Y pues nos siguen también en las diferentes plataformas sociales. Estoy transmitiendo principalmente para Valora Radio. Valora es un ministerio de la arquidiocesis de Guadalajara que ha impactado en las redes sociales, llevando Valora programas de contenido, católico, espiritual, de esperanza, de comunión con Dios a lo largo y ancho de toda América Latina. Gracias a Dios, después de la fundación de Lupita Venegas, en la dirección de la radio de Eduardo Chávez y de toda la gran familia de Valora, que no solamente somos radio, también son asesores espirituales, tenemos un grupo enorme de familiólogos y todos, todos estamos haciendo posible que la luz de Cristo brille en nuestras vidas, en nuestra ciudad, en nuestras poblaciones. Y que saber que no solo el mal, ¿verdad? Está corriendo. Seguramente el bien no reciba tanta publicidad como las cosas malas y trágicas, pero pues les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Hoy tengo un tema muy especial para todos ustedes que he preparado que le he titulado no desperdicies tu dolor. O sea, ¿se puede sacarle de verdad provecho al dolor? Sí, sí se puede. Pues le invito a que se quede, mientras van entrando los hermanos, pues voy a compartir nuestra liga de transmisión para que todos ustedes que nos hacen el favor de conectarse, pues inviten también a sus amigos y compañeros, a los que quieran a, de alguna manera, pues hacerle partícipe de esta buena noticia. Yo ya tengo un mensajito preestablecido a donde estoy invitando, pues a todos mis amigos de redes sociales para que si no les llega, pues la liga, les llegue el mensajito. Y bueno, yo estoy listo. Como en cada programa, tengo dos grupitos dedicados, de WhatsApp dedicados al Beato Carlo Acutis, a donde en uno de ellos tengo casi 182 personas de toda América Latina. Y bueno, pues estoy en este momento invitándolos a todos a que entren en la transmisión. En el otro grupito son 186, es el segundo grupo, los estoy invitando también. Voy a invitar ahora, qué rápido, ¿verdad? En mi lista de difusión tengo 102 dos amigos súper cercanos. Ahí yo los invito con mucho gusto. Y también voy a hacerle partícipe a la red Fe y Acción de la Arquidiócesis de Guadalajara. Para que entren a nuestro programa, si gustan, pues son bienvenidos. Y también a la red Jalisco, este, Conacón. Muy bien, en Conacón los vamos a también invitar. Para que entren. Lo voy a dejar también en mi estado, por si alguien de los que vean mi estado gustan entrar también. Por supuesto que los estamos esperando. Y bueno, ya tenemos ahorita ya 15 personas que están conectadas a través de un iPhone o de un Android, de un iPod, de un iPad, de una tablet, o de una computadora. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues yo le quiero pedir a todos los que ya van entrando que me honren, por favor, dándole me gusta a la transmisión. Porque en el lenguaje de las, sobre todo en las transmisiones de Facebook, cuando usted empieza a interactuar, empieza a escribir de dónde viene, etcétera, el algoritmo de Facebook, ¿verdad? Inmediatamente detecta que hay movimiento en esa transmisión y les empieza a aparecer a más y a más personas, ¿verdad? Entonces, pues con todo gusto vamos a, yo les invito a que lo compartan. Y si usted escribe, por ejemplo, Nayeli, Nayeli Díaz, dice, buenos días hermanos, saludos. Y yo voy a poner aquí abajito sus mensajes. Que Dios te bendiga, querida Nayeli, que el Señor te guarde. Y Alberto Hernández, buenos días Enrique, mi amigo, ¿verdad? Del movimiento de Reino Uncristi, que van a venir a hacer una mega misión en América y sus alrededores. Muchísima gente del reino, ¿verdad? Este ministerio católico tan espiritual va a estar con nosotros y eso me da muchísima alegría. Benigna Rodríguez, buen día, gracias por su servicio, a sus órdenes. Y si es un servicio, porque está el que es esclavo, el que es sirviente y el que es servidor. El esclavo es el que tiene que trabajar, quiera o no quiera, por un sin paga. Tiene un amo y tiene que obedecer. Si no se atiende, atiende a las consecuencias. Luego viene el sirviente. Es el que trabaja, pero por una paga. Y precisamente como dice Benigna Rodríguez, el servicio lo hace el servidor. El servidor es el que no está esperando nada a cambio por el trabajo que realiza. Entonces todos mis hermanos de Valora han dado su tiempo como un servicio. ¿Sabe por qué? No esperamos ni recibimos un centavo, ni lo recibimos, ni tampoco lo estamos esperando. Porque nosotros queremos regresar un poquito de lo que Dios nos ha regalado, queridos hermanos. Por eso estamos haciendo aquí contenido que le dé esperanza, contenido, que le dé bendición a todos ustedes. Por eso, el mejor pago para mí, para su servidor, es que le den me gusta, que le den un corazoncito, corazoncito ya parezco a Peña Nieto, ¿verdad? Y sobre todo que lo compartas. Escribe desde dónde te estás conectando. Y bueno, es que aquí ya me está, Maite, ya me está saludando, de Leo, el saludo bonito y bendecido día, aquí en América, mi vecina. Ya sabes que te aprecio muchísimo, Maite, a ti y a tu familia. Héctor Miguel, Sandoval Bautista, buenos días hermano Monsalve, de parte de tu compañero Tito. Hola Tito, que Dios te bendiga, querido hermano. Es un hermano que sirve fuertemente a la recuperación. Buen día hermano, Dios los bendiga, casa de vida rompiendo cadenas. Le mando un fuerte abrazo. Gracias, querido padrino Carlos Sánchez, que Dios te guarde. Y Laura Zúñiga Lozano. Saludos Enrique desde Ponsiclan, Jalisco. Dios te cuide. Y también Dios bendiga a tu familia, querida Laura, y a toda tu comunidad allá en Ponsiclan. Ya somos 38 personas, ¿eh? O sea, se van integrando la familia. Y si usted me está escuchando a través de un iPhone, un iPod, un Android, una tablet, una computadora, que Dios le bendiga. ¿Sabe qué valor a radio? Es de los pocos programas en Internet que es de los más escuchados por Centroamérica, por Sudamérica, en todo México y por supuesto en los Estados Unidos, donde como cariñosamente le llamamos nuestros hermanos ausentes, que buscando la migración, una mejor vida, huyendo tal vez de la violencia o de una situación complicada, hoy se están esforzando en los Estados Unidos o en el extranjero, en alguna parte de Europa, pues que Dios los bendiga grandemente. Que Dios los cuide. Bendecido día. Saludos desde León, Guanajuato. Gracias, Georgina Amaro. Y gracias a todos los que están escribiendo y nos están. Denle me gusta. Hay 35 dispositivos conectados. Denle me gusta a la transmisión. Le recuerdo, en el lenguaje cibernético de Facebook, cuando usted da me gusta y empiece a escribir, interactuar, el algoritmo, el cerebro tecnológico que mueve a Facebook, hace, capta los movimientos que están surgiendo y nuestra transmisión, usted va a hacer con su participación, con sus me gusta, con sus comentarios, va a hacer que le aparezca a mucha gente que a lo mejor ni nos sigue, ¿verdad? Pero le va a aparecer y podemos llegar a muchísimas personas, queridos hermanos. Por eso, si usted le da me gusta, interactúa. Soy de aquí. Saludos. El algoritmo va a detectar ese movimiento. Sara Hernández, bendecido día. Saludos desde Illinois. Es que estamos súper, súper internacionales. Sara, hasta Illinois, en Chicago. Con todo gusto les bendecimos. José Melano Ortega. Saludos para ti, hermano. Bendiciones. Siempre saludos desde Casa de Vida en la cima, Barunín. Hasta allá, mi querido Pepe. Espero que estés mejor de salud. Hemos estado hace dos semanas, estuvimos orando para que salieras bien de la operación y seguimos orando por tu pronta recuperación. Es que José Melano, Dios te bendiga, director de Casa en la cima, Casa de Vida en la cima. Soledad Cordero, desde Denver, Colorado. Qué padre. Hace años yo prediqué precisamente las instalaciones de la arquidiócesis de Denver. Hace años. Vequísimo el aeropuerto, lleno de nieve, la ciudad. Leo Domínguez, buen día. Un saludo y le pido, pongamos en oración a mi papá, Teresa Domínguez, que falleció la semana pasada, para que papá Dios lo perdone de sus pecados cometidos en la tierra. Y en el nombre poderoso de Jesús, Teresa Domínguez, por la gran misericordia de Dios, descanse en paz. Así es. Miriam y Dalia, y te mando un gran pesame, querido Leo. Yo no sabía que había muerto tu papá, pero con todo cariño te abrazo a la distancia, querido hermano. Saludos desde Brunsville, Texas. Gracias Miriam y Dalia Arellano. Y también a su asana, Galeno. Bendiciones para todos. Los escucho desde Brooklyn, Nueva York. Hasta Brooklyn, el gran Nueva York, que también me ha tocado predicar allá. Les saludo con muchísimo gusto. Queridos hermanos, esto se va a poner bueno, porque, pues como le cuento, nuestro mensaje del día de hoy es no desperdicies tu dolor. Gracias, Claudia. Claudia Turriaga Flores, ¿cómo estás, querida hermana? Que Dios te bendiga. Saludos para tu familia. Me gustaría saber cómo está tu hermano también. Y bueno, pues no sé si ustedes lo sepan, yo soy misionero y predicador desde hace ya más de 35 años para la Iglesia Católica. Y tenemos, queridos, pues aquí tenemos una clínica de tratamiento católico que estamos tratando adicciones, alcohol y drogas. Y bueno, pues les animo a que si usted tiene un familiar con problemas de adicciones, pues comuníquese conmigo. Yo voy a dejar aquí mi teléfono por acá. A ver, ¿por dónde lo voy a dejar? A ver, voy a ver. Ah, caray. Voy a ver si puedo dejarlo por aquí. Comentarios. Ay, 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 no lo encuentro. Algo se me movió aquí. Carpetas. Ok. Ah, perfecto. Ya lo tengo aquí. Bueno. Decía contactar con el hermano Enrique Monsalve. Aquí voy a poner mi número de teléfono para que usted lo tenga. Y bendiciones. Yo soy Enrique Monsalve. Esto es el taller del maestro y estoy transmitiendo principalmente para Valora Radio, el gran ministerio de la Iglesia Católica que está bendiciendo a muchísimas personas. Y ya en nuestra página de Valora, o sea, es un mundo de gente. Nos siguen casi doscientas treinta y seis mil ciento treinta personas. Bienvenidos a todos los que les va a aparecer esta transmisión en vivo. Y cómo no saludar a mis ciento treinta y tres mil ochocientos hermanos que le han dado me gusta a mi página oficial en Enrique Monsalve Oficial o en Enrique Monsalve Predicador. Y también, pues, estamos transmitiendo para Instagram, para mis mil trescientos días seguidores en Instagram. Y bueno, simultáneamente estamos transmitiendo también esta, este programa de bendición con contenido de fe, contenido de sanación, contenido de esperanza, para San Carlos Acutis Latinoamérica en Facebook. Esta página que el señor me da, pues, la gracia de dirigir y nos siguen casi treinta y cinco mil doscientos noventa y seis personas de, sobre todo, es increíble, la mayoría de las personas que me siguen en esta página son de Sudamérica, la mayoría de Argentina. Es que, un saludo grande para todos, Ronnie Blanco, bendiciones amigo Enrique Monsalve, pues, hasta Guatemala, querido Ronnie, pues, también te mando un gran abrazo. Y Libby Alfaro, saludos, flaquito, mi hermano, un abrazo. Miren, el corazón y los ojos hermosos de Libby Alfaro, hermosa peruana en los Estados Unidos, siempre me ve con tanto cariño. Es la única que me ve flaquito, imagínese. Te quiero mucho, querida Libby, que el señor te bendiga, que el señor te cuide, y muchos de los que entran aquí, por estos años y años de, pues, de amistad. Saludos y bendiciones desde San Diego, California, querido Rogelio Bárcenas, hasta California, con todo gusto, te bendecimos, querido hermano. Pues bien, si usted llegó a este lugar, es porque Dios tiene un propósito para su vida. El mensaje que quiero compartir el día de hoy es, no desperdicies tu dolor. ¿Lo puedes ir conmigo? No desperdicies tu dolor. Todos pasamos por dificultades, queridos hermanos. Todos pasamos por reveses, todos pasamos por pérdidas. Hay especialistas que dicen que hay seres humanos que llegan a tener hasta 40 pérdidas juntas. Perdió el trabajo, perdió la pareja, perdió la cartera en un robo que no se dio cuenta en el transporte público. Perdió en un negocio. Perdió la salud porque ahora está enfermo de no sé qué cosa. Y podríamos ver que una persona puede tener 5, 10, 20 pérdidas juntas. Entonces, todos estamos pasando dificultades. Pero es importante que sepa usted que el dolor es parte de la vida. Y con frecuencia se siente como que si nos encontramos en un lugar oscuro y tenebroso. Es fácil desalentarse. De repente le preguntamos a la persona, a la viejita, a la señora, al muchacho. ¿Cómo estás? Y muchos suelen decir, estoy, que es demasiado. Y es difícil, es difícil tener una mentalidad de aliento. Más aún, la mayoría de la gente camina con desaliento. A veces hay que ver, querido hermano, el rostro de las personas que no sonríen, que no hablan, que van encimadas sobre, muy pegadas a su dolor, a sus preocupaciones. En ocasiones decimos Dios, ¿por qué me sucede esto a mí? Pero una de las cosas más importantes que he aprendido es no poner un signo de interrogación donde Dios ha puesto un punto. Todos nosotros pasamos por cosas que no entendemos. Por cosas que no tenemos explicación. Una razón es que no podemos ver todo el panorama para nuestra vida. Y es verdad, querido hermano, si usted tiene un rompecabezas, en la parte superior de la caja está la imagen de cómo nos muestra que va a terminar el rompecabezas cuando lo acabe. Probablemente sea la imagen de una puesta del sol o de un océano maravilloso. Y cuando se completa, es fantástica. Yo tengo a mi costado un rompecabezas de mil piezas, de mil quinientas piezas, que nos duró tres o cuatro generaciones aquí en el tratamiento. Y cada generación es de nueve meses terminarlo. Pero si usted toma una pieza de ese rompecabezas y la guarda, o la pierde, o la isla, usted va a pensar, esta pieza es un error. No va a quedar en ningún lado. Tiene una forma extraña. Y seguramente esa pieza no tiene nada hermoso, pero el hecho es que tiene un lugar perfecto en el rompecabezas. Ya ha sido acostada, planeada, diseñada para que esa pieza tarde o temprano o más temprano que tarde tome su lugar. Y cuando todas las piezas se unen, van a quedar en su lugar. Simplemente usted no lo puede ver ahora porque las demás piezas no están en su sitio. Gracias por estar con nosotros. Esto es el taller del maestro con su hermano y amigo Enrique Monsalve. Y el tema que estoy compartiendo es no desperdicies tu dolor. Y mientras usted me escucha, agradeciéndole a todas las personas que amablemente, que amablemente le están dando me gusta. ¿Cómo funciona el algoritmo o la inteligencia de Facebook, esta inteligencia cibernética? Pues cuando usted le da me gusta a una transmisión, cuando usted escribe de dónde, o sea, empieza a participar, empieza a tener movimiento la transmisión. Entonces la transmisión le empieza a aparecer a un montón de gente que ni siquiera estábamos pensando que le íbamos a llegar. O sea, la gente que está dándole y dándole con el dedo en Facebook, le va a aparecer la transmisión en vivo. Y qué bendición que a través de usted, que a través de usted, queridos hermanos, pueda moverse extraordinariamente esta transmisión. De una manera similar, queridos hermanos, algunas veces vemos las piezas de nuestra vida y no las vemos con sentido. O sea, está ocurriendo algo y no entendemos cómo va a encajar en el rompecabezas de nuestra vida. Perdí a un ser querido. O sea, ¿cómo encaja esto en tu historia planeada por Dios? Y usted puede decir, hermano, mi negocio se hundió. Y esta pieza no puede ser parte del plan de Dios. Y usted tiene que confiar que incluso en los momentos más dolorosos, en los momentos con más angustia, en los momentos en los que está sufriendo, cuando está solitario, cuando esté sometiéndose a un tratamiento médico, a una surifía, cuando en la superficie, las piezas de su vida no le hagan sentido. Incluso entonces pensemos algo muy importante. Dios no comete errores. Dios no hace basura. Él ya decidió su vida y colocó cada pieza hasta el detalle más pequeño. Y Él nunca dijo que entenderíamos todo a lo largo del camino. Nunca dijo que entenderíamos cada circunstancia y problema a lo largo del camino. Dios no prometió que no habría dolor. Dios no prometió que no habría sufrimiento. Dios no prometió que no habría decepción. Pero sí prometió que todo lo que sucediera en nuestra vida iba a ser para nuestro bien. Queridos hermanos, esa pieza es dolorosa. Que no parece que tenga sentido cuando todo. Cuando todo se arme. Usted va a encajar perfectamente en su lugar. La clave, querido hermano, y le agradezco que se haya quedado en este programa. La clave es lo que usted hace en sus momentos de dolor. El dolor nos va a cambiar. Queridos, las dificultades, las aflicciones, el sufrimiento no nos dejan siendo los mismos. Cuando usted pasa por esto y sale victorioso, usted jamás será el mismo. Cuando pase la pérdida de su padre. Cuando pase la pérdida de su negocio. Usted va a salir con una experiencia y nunca jamás será la misma persona. Usted va a poder decir que fue cambiado. Después de un divorcio es cambiada la persona. o por una batalla legal. O un amigo que le traiciona. O con el tiempo la expediencia le va a venir el aprendizaje. Y usted va a tener la victoria, pero usted será distinto. Queridos, la muerte también es un gran aprendizaje. Sobre todo cuando la historia se ha escrito. Y no la comprendemos. La manera en que el dolor lo cambie depende de usted. Depende de su actitud. Porque si yo tengo mala actitud, queridos hermanos, no hay medicamento en el planeta entero que te cambie la mala actitud. Eso lo decides tú. Usted puede salir amargado o puede salir mejorado. Usted puede salir derrotado del problema o puede salir victorioso. Usted puede salir rendido o puede salir diciendo esto, ¿por qué me sucedió? ¿Por qué a mí? ¿Acaso Dios me está castigando? O puede salir más fuerte con una mayor confianza en Dios. Usted puede salir derrotado o habiendo renunciado a sus sueños. O puede salir bendecido con un fuego nuevo, buscando las maneras y las oportunidades las verá frente a usted. Queridos, todas las experiencias del dolor, mi desafío es que no solo lo pase, no solamente pase el problema, no solamente venza la enfermedad, sino ¿qué voy a hacer con...? ¿Para qué llegó este problema y esta dificultad a mi vida? O sea, ¿para qué paso por esa situación si no voy a crecer juntamente con Él? Esa dificultad es una oportunidad para volverse más fuerte, para desarrollar carácter, obtener una confianza mejor y mayor en Dios. Y cualquiera se puede desmoronar. Hay personas que por cualquier situación se les pedazan y se fracturan. Cualquiera que pueda imaginar, eso es fácil. Pero lo que eso está haciendo es desperdiciar ese dolor. Ese dolor no está allí para detenerte, para que no avances. Está allí para que lo desarrolles. Para que te prepare y para que te incremente. Queridos hermanos, yo soy Enrique Monsalve. Esto es el taller del maestro, transmitiendo principalmente para Valora Radio, para Enrique Monsalve Oficial y para San Carlos Acutis Latinoamérica. Yo le voy a pedir tres cosas, porque la inteligencia de Facebook, en el algoritmo de Facebook, cada vez que usted le da me gusta a una transmisión, cada vez que usted apoya una transmisión, con un contenido de fe, con un contenido católico, con un contenido que te ayuda a la reflexión y te ayuda a cambiar los lentes de cómo ves la vida. Y ver el dolor de manera diferente, no como una tragedia, sino como una oportunidad de crecimiento. Entonces, denle me gusta a esta transmisión. Porque cuando el algoritmo de Facebook vea que usted está interactuando, que está escribiendo lo que opina. Enrique, estoy de acuerdo contigo. Enrique, me llama la atención esta frase. O simplemente, Enrique, no estoy de acuerdo y todo será respetado. ¿Me explico? Siempre con los estándares de educación y respeto. Pero si usted ya llegó aquí, tres cosas. Denle me gusta. Porque si usted hace eso, el algoritmo va a hacer que nuestra transmisión aparezca a muchas más personas. Número dos. Por favorcito, si es tan amable, escríbame de dónde se conecta. ¿De qué parte? ¿De qué país? ¿De qué población? Y dígame lo que le está dando este mensaje. Escríbame su opinión. ¿Necesita oración? También lo puede escribir. Y número tres. Compártalo una vez. Dos veces. Diez veces. Veinte veces. En el nombre del Señor. Para que muchos sean bendecidos. Pues bien, continuamos. A ver, voy a ver quién me ha escrito por aquí rápidamente. A ver, a ver, a ver. A ver. Por mi ansiedad y salud. Que el Señor sea tu salud y tu curación. Qué bonito. No desperdicies tu dolor. Ese es el título de nuestro programa del día de hoy. Tita Franco, saludos, saludos, bendiciones desde Culiacán, Sinaloa hasta Culiacán, donde estuve el fin de semana. Qué cosa tan bonita allá en Culiacán, qué cosa tan bonita allá en Culiacán. Muy bien, Tony Meléndez. Ah, no, Tony Álvarez dice saludos desde la frontera de Tamaulipas. Allá en Matamoros, te bendigo y te saludo, querido Antonio. Tony Amohada, saludos por su hermoso programa. Dios lo bendiga desde Santa Ana, California. Gracias. Tony Álvarez dice bendiciones, hermano. También bendiciones para ti. Angélica, saludos, hermano. Saludos para ti, querida Angélica, aquí en América. Somos mejores seres humanos. La pérdida de un hijo, lo más doloroso. Así es, Libby. Pero Dios es ese bálsamo y ese consuelo. Marta Leticia dice saludos, buen día, hermano. Saludos también para ti, Marta Leticia. Leticia Salazar dice buenos días, bendecido día. Gracias por sus consejos. Saludos desde San Fernando, California. Hasta allá, con todo gusto, querida Leti. Dios te bendiga. Rosa Elba, hola Enrique. Aprovechamos el sufrimiento como medio de santificación. Aceptando la voluntad de Dios, santifiquemos nuestro sufrimiento. Gracias, querida Rosa Elba. Qué linda aportación. Moreno Gaby dice, yo soy de Chicago. Y hasta Chicago, por supuesto que te saludamos, querida Gaby. Sandra Obregón. Enrique, estoy de acuerdo contigo. Gracias, querida Sandra, por apoyar este mensaje de Dios, este mensaje de vida. Saludos desde Seattle, Washington. Muchas gracias. Me alegra cuando me escuchan del extranjero, pero también cuando me escuchan de aquí, de nuestro México, lindo y querido como Guadalupe Jaime. Buenos días, hermano Enrique. Saludos desde el Capulín. Al perder un hijo es lo peor dolor que he visto. Tienes toda la razón. Eso es indescriptible. No lo podemos explicar. Pido oración, dice Sandra Obregón, por la conversión de mi esposo José Luis y nuestra restauración material. Matrimonial, que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús. Y Moreno Gaby dice, les pido sus oraciones por el joven Yeshua por cáncer cerebral que fuerte. Y por su familia, está muy triste. Dios los bendiga desde Chicago. Con todo gusto, antes de terminar, voy a hacer una oración de sanación por todos los hermanos. Diana Figueroa pido sanación física y espiritual de mi hermano José Emanuel Figueroa que lucha contra el cáncer. Mucho cáncer. Vamos a orar pidiendo milagros. Les voy a contar más tardecito un testimonio. Buenos días y bendiciones. Gracias por el tema. Saludos desde Dallas, Texas. Gracias, Manu Guerrero. Esli. Hola, ¿qué tal, hermano? Nos saludamos y nos vivimos en Culiacán este fin de semana. Hermano, de parte de toda la familia, te agradecemos de todo corazón tu visita. Y que hayas compartido con nosotros un momento, aunque sea pequeño. Muy significativo para toda la familia. Que tu vida y la de tu familia esté llena de bendiciones hoy y siempre. Por favor, pide por nosotros. Con todo gusto, gracias por los detalles, los regalos, el aprecio, el cariño. Verte, Sara. Verte aquí, Efraín. Ver a tu hijo precioso, gigantesco. Y la verdad, estoy muy complacido. Muchas gracias. Saludos y bendiciones desde Perú. Víctor Tarrillo Barbosa. Arriba Perú, en el nombre de Jesús. Si usted va entrando y no ha escrito de dónde viene, por favor, escríbalo. Que yo, con todo gusto, le voy a honrar. Así como Lolita Mercado Vázquez. Dice, buenos días, pido oración por mi matrimonio. Y familia Villarreal Vázquez del Mercado. Con todo gusto, en el nombre poderoso de Cristo. Jesús el Señor. Pues cuando aquí en la Perla Tapatía, en Guadalajara, Jalisco, son las 10 de la mañana con 37 minutos, pues continuamos. Gracias a todos los que están conectados a través de un iPhone, a través de un Android, a través de un iPod, un iPad, una tablet, una computadora. Y, como siempre, motivándolos, insistiéndoles, que nos volvamos predicadores cibernéticos. Tal vez usted no tiene la cámara, no tiene la plataforma, no tiene la elocuencia, pero usted sí tiene contacto. Si puede compartir esta liga por WhatsApp, por su Facebook, por sus redes sociales, para llevar esperanza y este mensaje y este contenido de vida de Dios, de Cristo, pueda fluir a más y a más personas. Por eso, querido hermano, llevamos 79 me gusta. Nuestro gol siempre ha sido que el programa termine con más de 100 me gusta. Y estoy seguro que lo vamos a conseguir. Ya llevamos 80, nos faltan 20 me gusta. En el nombre de Jesús, ya vamos 81. Y dice, dice Juana, por la conversión de mis hijos y todos los jóvenes de Los Ángeles, en el nombre poderoso del Señor. Dianes Romero, saludos desde Colombia, Bogotá. ¡Hambre! ¡Arriba, arriba, Colombia! Ernesto Benítez, muy buenos días, mi estimado hermano Enrique Monsalve. Saludos desde Tierras de Culiacán. Oración por todo el grupo Culiacán, comandado por el padrino Jan Suárez. Claro que sí, querido Ernesto, que Dios te bendiga. Muchas gracias por tu mensaje. Y fue, pues, una bendición haber estado allí. Agradezco muchísimo la atención que me diste, querido hermano. Buen día, me tocó conocerlo en Ruiz Cortines, Guasave, Sinaloa. Gracias María de Los Ángeles Pérez, hasta Ruiz Cortines, allá en Sinaloa. Pues las bendecimos y les saludamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Hace un momento les decía, queridos hermanos, que la Escritura habla acerca de cómo Dios no solamente está en control de nuestra vida. O sea, la Escritura dice que también Dios está en control, en control del enemigo. Satanás no te va a tocar si Dios no lo permite. Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios antes de probar a Job. ¿Ha leído el libro de Job en la Biblia? Se lo recomiendo de principio a fin. El enemigo puede encender el horno. El enemigo puede ser que le lleve malas noticias. El enemigo puede decir que usted va a vivir en la desesperanza. Pero Dios controla. ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto dolor? ¿O cuánta enfermedad o adversidad va a tener usted que enfrentar? ¿Sabe lo que podemos manejar? Si va a dañarnos en lugar de ayudarnos, lo reducirá. En esos tiempos difíciles, cuando sea incómodo, cuando usted esté tratando con la enfermedad. Queridos hermanos, cuando usted esté pasando por la pérdida, usted podrá fácilmente dejar que lo abrume. Es muy útil recordarse a sí mismo. Es probable que esté en el horno. Pero sé quién está controlando la temperatura del horno. Ese es Dios. El Dios que me sopló la vida. El Dios que te creó no está en tu contra. El Dios que te creó te coronó con su favor. Y Dios se complace, queridos hermanos, en prosperarte. Dios se complace en ver y estar completamente al tanto del control de las situaciones que pasas. Y Dios, hermanos, no va a dejar que se ponga demasiado caliente en tu horno. No va a permitir que te desmorones. Probablemente, no me guste, probablemente, no soy yo de los que se quejan. Soy un guerrero. Sé que voy a poder con esto con la ayuda de Dios. Si usted tiene esta actitud, va a salir refinado, purificado, preparado y más fuerte. ¿Usted ha escuchado el dicho que dice, sin dolor no hay ganador? ¿Sin dolor no hay ganancia? Si todo fuera siempre fácil, no estaríamos preparados para nuestro destino. Algunas de las situaciones y presiones que enfrento hoy me habrían abrumado si hubiera enfrentado esto, tal vez, hace 10 años. No las podrías haber manejado en ese entonces. Dios sabe exactamente lo que usted necesita y cuánto lo necesita. Cada batalla lo está haciendo más fuerte. Cada dificultad lo está haciendo crecer. Quizás no le guste, pero cada tiempo doloroso está desarrollando algo en usted que solo puede ser desarrollado en los momentos difíciles. No se queje del dolor. ¿Por qué? Porque sin el dolor no podrá alcanzar la plenitud de su destino. Sin dolor no hay ganancia. Sin dolor no hay ganador. En 1982, los investigadores a bordo del transbordador espacial Columbia hicieron un experimento con abejas. Se las llevaron al espacio para estudiar los efectos de la ingravidez en ellas. Y según un memorando de la NASA, las abejas no fueron capaces de volar normalmente y se dejaron caer en la ingravidez. Luego se informó que todas las abejas se han vuelto inmóviles. Uno podría haber imaginado que simplemente flotaron en el aire con gran facilidad. disfrutando de que no tenían que mover sus alas. Probablemente pensaron, esta sí es vida. Esa es la manera en la que fuimos creadas para vivir. Sin dificultades, sin luchas, sin dolor, pero, ¿sabe qué? Todas se murieron. Quizás, quizás les encantó tenerla fácil. No tenían adversidad. Pero no fueron creadas para eso las abejas. Uno podría decir que disfrutó el paseo, pero ¿sabes qué? Murieron. Como esas abejas, queridos hermanos, no fuimos hechos para flotar por la vida en camas de rosas de felicidad. estamos yendo hacia el dulce más allá, pero seguimos viviendo en este repugnante y doloroso masacar. Para todos los católicos decimos que vivimos en este valle de lágrimas. ¿Nos encantaría no tener ningún dolor? ¿Le encantaría a usted? ¿Le encantaría no tener ningún sufrimiento? ¿Le encantaría a usted no tener ningún momento malo? ¿Le encantaría a usted no tener traiciones o pérdidas? Pero ¿sabes qué? Esa no es la realidad. Las dificultades van a venir. El dolor va a aparecer. Va a ser parte de tu vida. Así que mantenga la perspectiva correcta. No desee desenfoque. No ve hacia la queja. No ve hacia la derrota. En los momentos oscuros y difíciles, Dios lo estará preparando. Y si fuera demasiado, Dios va a reducir la intensidad. Él tiene su mano en el termostato del horno por el cual usted está pasando. Deje de decir a sí mismo que no puede más. Usted. Usted no es débil, hermano. Es bastante capaz. Está lleno del poder de la acción y está armado con la fuerza para esta batalla. La razón. Porque la gente por la que el fuego está tan caliente es que hay algo grande en su futuro. Escuché alguna vez una alabanza. Es que si no veo a Dios es porque está trabajando en mi problema. Dios lo está haciendo crecer. Lo está preparando para recibir bendiciones. Favor e incremento. Tal vez como nunca lo ha visto. Yo soy Enrique Monsalvi. Le agradezco por estar aquí en el taller del maestro. Transmitiendo principalmente para Valora Radio Enrique Monsalvi Oficial y Carlo Acutis Latinoamérica. A ver, ¿dónde me quedé? Usted no me ha dado me gusta a esta transmisión. Dele me gusta. Ya vamos en 93. Nuestro gol es tener 100 me gusta antes de que termine el programa. Y me encantaría que cuando termine se tome un tiempito para compartir esta transmisión una o dos o cinco o cien veces, hermano. para que usted y yo seamos luz en la oscuridad en las redes sociales. A donde la gente se divierte viendo videos de accidentes de otros. Ahora se ha vuelto tan viral ver videos donde hacen sufrir a otras personas. ¿Por qué no compartimos, queridos hermanos, los programas que tienen contenido católico de Dios de esperanza de fe de entusiasmo de curación de transformación que le den paz a los demás? Yo sé que esta transmisión tal vez no cambie el mundo entero pero le cambie su manera de ver y su manera de pensar a usted que tuvo el tiempo de entrar y de quedarse. Por eso, gloria a Dios por los que entraron a esta transmisión denle me gusta escríbame por favor desde donde usted se está conectando a mí sí me importa sí me interesa desde donde usted está conectado. Que me diga hermano, estoy de acuerdo hermano y me ayuda porque eso nos motiva. Nosotros no recibimos ni un peso mexicano partido por la mitad ni tampoco lo esperamos. Aquí estamos dando nuestro servicio para Valora con un corazón agradecido con un corazón comprometido porque yo no puedo creer en Cristo y no amarlo amarlo y no servirlo servirlo y no predicarlo predicarlo y no compartirlo amén. Entonces, miren, miren qué bonitas saludos saludos y bendiciones Víctor no sé si ya lo dije desde Perú buenos días y pido oración sí ya 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 dije este mensajito también por la conversión de los hijos y todos los jóvenes de Los Ángeles sí gracias bueno también de Colombia ya había pasado estos saludos María de Los Ángeles buen día me tocó conocer Luis Cortines Libby dice que es muy cierto Isabelino saludos desde Guadalajara Jalisco gracias Isabelino que es mi operador terapéutico que anda en el Facebook en lugar de ponerse a trabajar ay Isabelino Lolita Mercado doctora saludos queridísimo amigo también para ti querida doctora Aranzazu Vázquez que es directora junto con su esposo Fabián de Casa Clínica Calera en Tlaquepaque que también tratan adicciones me encanta ahí está mi número de teléfono queridos hermanos para aquellos que quieran contactarme muchísimas gracias pues estamos en la recta final nos sobran 10 minutitos pero quiero leerlos hasta este momento ¿por qué no me comparte mientras yo disfruto de un rico café colombiano este ¿por qué no me comparte si es tan amable de que ha recibido en este momento antes de terminar el programa a ver vamos a ver me está escribiendo Abigail Padilla buen día buen día hermano Enrique Monsalve desde Montevideo California hasta California querida Abigail Dios te bendiga Maite saludos desde aquí de Ameca gracias Maite Sofía te manda saludos y que si tienes una bebida bueno que tienes una bebida en tu termo gracias ya 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 pensó Sofía en venirme a tirar aquí en medio del programa ¿verdad doctora? ahí Sofía hasta me das miedo niña bueno aquí dice Ana Isabel Camberos saludos desde Guadalajara por las vocaciones sacerdotales claro que sí bueno ay doctora como ve la Sofía ya quiere venirse a aparecer aquí en el programa podemos podemos hacer una frase del día podemos meditar una frase del día a mí me gustaría que hoy la frase del día fuera mi compromiso es no desperdiciar el dolor ¿qué le parece esta frase para el día de hoy? mi compromiso es no desperdiciar el dolor ¿por qué no lo hace en una tarjetita y lo pega allí a donde se va a lavar los dientes o allí a donde lo vea todo el día en la oficina? mi compromiso escríbalo escríbalo aquí abajo por favor mi compromiso es no desperdiciar el dolor ¿usted usted sabe cómo se hacen las perlas maravillosas carísimas esas perlas naturales bellas pues esto se crea en las ostras cuando tú toma una ostra y le pasa la mano a la ostra le puede hasta cortar porque es muy áspera es muy cortante es como muchos amigos que yo conozco ¿verdad? son lacerantes ¿no ha conocido esposas? ya llegaste y el esposo ya no habla con palabras habla con sonido ya te vas tienes hambre ya no habla se comunica con sonidos ya no contesta ya no dice por favor ya no dice gracias ya no dice con permiso yo vengo de una generación donde no podías interrumpir las conversaciones de los adultos vengo de una generación donde tener los pantalones rotos era símbolo de pobreza de que no tenías para otro pantalón ahora los más caros son los rotos yo vengo de una generación donde la ropa era para cubrir el cuerpo no para resaltarlo ahora vemos pantalones en hombres que están tan entallados que las mujeres usan los pantalones aguados esos como dice como dice este el video del pato lucas pantalones para tienda señal de respeto y los hombres con los pantalones super ultra mega hiper ajustados como que hemos perdido pues esta parte nos hemos perdido del camino cuando usted tiene la ostra y pasa la mano fuerte lo puede hasta herir pero si la ostra en el mar se abre voluntariamente si tú la abres la matas así son los adolescentes tú no puedes obligar a un adolescente que se abra y que te cuente que te hable pero cuando el adolescente se abra cuando tu hijo se abra cuando tu esposa se abra y te quiera contar ojalá esté la televisión apagada para que le des toda la atención la única oportunidad que tenemos de estar juntos o en el desayuno o en la comida o en la cena se debería de apagar el televisor y que la comida no sea el centro la comida sea un pretexto para encontrar en contigo esposa contigo hermano contigo amigo hacen los centros de recuperación la comida es una oportunidad de convivir con la familia terapéutica por eso queridos hermanos cuando se abre la ostra se alimenta de plantitas microscópicas micro planton verdad pero si hay un movimiento de arena y entra una arenita del mar a la ostra por adentro es tan delicada es tan tersa tan suave tan frágil que es suficiente que una arenita entre para cortarla para herirla para lastimarla y sangrarla pero la ostra que sabe aprovechar sus dolores tiene un mecanismo de defensa y tiene como un liquidito como una babita que empieza ella a crear especialmente para ese tiempo de dolor en lugar de maldecir a la arena la trata con amor y la envuelve y la envuelve con esa salivita con ese liquidito para que ya no la lastime la trata con amor la envuelve la envuelve y es un proceso que lleva seguramente semanas cuántas no lo sé puede ser una puede ser veinte puede ser treinta sería muy bueno investigar cuánto dura este proceso pero cuando dejó de doler y se abre tiene una perla maravillosa que es costosa adentro y si usted toma esa perla y la parte por la mitad hay una arena adentro usted puede hacer que sus arenas se conviertan en perlas pero eso depende de usted señor quiero orar por todos los que entraron a esta transmisión quiero orar por el que se siente solo por el que está enfermo quiero orar amado dios para que tú vayas y no importan los kilometrajes de distancia quiero orar señor para que en el nombre poderoso de Cristo Jesús haya paz haya tranquilidad en el nombre de Cristo san sana cura y limpia amado Dios muchas gracias por lo que estás haciendo señor en el nombre poderoso de Cristo que el señor es de luz y que les dé paz queridos hermanos y que les dé sanación y darle las gracias queridos llegamos haciendo 14 me gusta tenemos más de 54 dispositivos Dios bendiga a los que nos van a escuchar en las próximas horas de le me gusta siga escribiendo lo que le regaló este tema y compártalo tantas veces que pueda a ver si llegamos a que se transmita o se reproduzca dos mil tres mil cinco mil veces esto depende que usted se comprometa a que este contenido católico llegue a más personas les agradezco muchísimo les mando un gran abrazo nos veo el próximo miércoles a las 10 de la mañana y lo único que me resta es decirle si has probado todo y todo te vaya prueba Cristo soy Enrique Monsalve gracias